Proyecto de Ampliación del Mercado, Plaza Cívica y Parque de Santiago Matatlán. Este proyecto nace a partir del Plan Nacional de Reactivación Económica por motivo de la pandemia COVID-19. Dicho plan considera al municipio de Santiago Matatlán para la rehabilitación del mercado municipal y a cambio se otorgará una obra al 100%, la cual será aplicada en las escuelas. La realización de este proyecto generará empleo estable para 58 familias e incrementará la actividad comercial en un 40%. En total, más de 9.000 habitantes de la población se verán beneficiados. El objetivo es revitalizar los espacios del mercado y la plaza central a través de la exhibición de los atractivos culturales oriundos de la comunidad. Los espacios y muestras culturales se apegarán al principio del respeto a la tradición y cultura del lugar. El diseño arquitectónico está basado en diversos elementos presentes en la cultura zapoteca, fusionándolos con los materiales y necesidades de la actualidad. La plaza cívica será un homenaje a los hombres y mujeres que, por amor a su comunidad, tomaron la primera acción para la construcción de este espacio. Dentro de los 1.843 metros cuadrados, los usuarios contarán con accesos ubicados estratégicamente que los conducirán a un escenario equipado con área de músicos y camerinos. La plaza tendrá una biblioteca y locales comerciales con servicio de sanitarios y zona de monta carga. Todo el espacio contará con Wi-Fi y cajeros automáticos. Los 1.015 metros cuadrados, ocupados por jardines, incluyen amplios andadores y una fuente audio rítmica donde las familias podrán disfrutar de un placentero momento. El mercado ubicado en la planta baja será remodelado en una superficie total de 340 metros cuadrados. En la planta alta, de 485 metros cuadrados, el público tendrá a su alcance múltiples servicios y productos. Este espacio incluirá un área de juegos infantiles, galería, mezcalerías y terraza. El proyecto de ampliación del mercado, plaza cívica y parque de Santiago Matatlán es un factor primordial para la reactivación económica y fortalecimiento del tejido social de la comunidad.